Cali, la capital de la salsa. Yo siempre soñé de llegar a Colombia y lo logramos con este proyecto. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto fue demasiado, ¿eh? ¡Yo! ¡Fue un Cali! ¡Cali, demasiado! ¡Es un Cali! ¡Felicito chicos, increíbles! ¡Son increíbles, son increíbles! Nos han recibido, pero tan lindo con la música, con un grupo de baile como de 50 personas. Jamás en la vida nos han recibido de esa parte. ¡Aquí estamos! ¡Exacto! ¡Los dieron! Cali y flor latino para siempre. Cali es lo máximo. La verdad es que estoy en shock todavía. Todos esos niños que bailan tan bien. ¡Qué lindo! Hay un rumor que querían quitarle el nombre de la capital de la salsa a Cali y ponerlo en Lima, pero... ¡No! ¡Esta información vale millones! Mañana es la grabación de videoclip Aeo, el nuevo hit. Dice que, Andrés, que aquí hay bastantes restaurantes peruanos. Son muy caros porque dice que todo es con cinco cubiertos. Ah, gourmet, 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 gourmet. Ahora mi barruntos. Eso es en la victoria. Sí. No importa los cubiertos. Lo más importante es lo que te vas a meter a la boca. Seguimos con la rumba. Camaró grofo grabando a Camaró grofo. Damos la tinaja con mis hermanos Andrés y Harry de Cali Flow. Porción de borrajado. Es como para que prueben comida típica caleña. Porción de marranita. Para que prueben como lo típico. ¡Hasta en el Navidad! ¡Las tres finales! ¡Salud! ¡Gracias Colombia! Salud, salud. Un saludo deados pero revuelto. Huevo, huevoquito, chorizo, arepa. No hay nada, no hay nada. Bueno, estuvo espectacular, una invitación de lujo, lo máximo, ese sancocho estuvo full HD, full HD, full HD, 4K, increíble, increíble. Bueno, nos fuimos ahora a la plaza de Ajero Varela, que es importante, obligado ir para allá, y voy a aprovechar a hacer un Tik Tok, ahí también, Cali, la capital de la salsa. Es un honor estar aquí, de verdad, colaborando con los muchachos, siempre soñé llegar a Colombia y lo logramos con este proyecto. Puedo poner a Aeo para ella, para que lo escuche ella, ella la conoce, pero... Sabor, sabor, gente. Hey chicas, chiqui, 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 queñi, queñi, tírele, 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 tírele el pasito, tírele el pasito. Chau. Chau. Wow. Estamos dentro de la trompeta, y son de diferentes canciones. A ver, tu invitación cómo está. Wow, está como verdaderamente una reina. Uy, lo máximo esto. Ya, para tomar desayunos. Bueno, mañana ha ido el video. Ya duerme. Ya. Mene, mene. Bueno, ya estamos listos. Prende el aire que hace un calor. El baile de calor. Calor, calor. Ah, no. Está laxita ahí, no bajamos. La feria. Cali, full, full gozadera. El mulato cabarelo. Hoy llegamos y hemos visitado un poquito el mulato cabarelo para ver cómo está la rumba aquí en Cali. Hoy es el mejor de mulato, lo máximo, lo mejor de Cali. La vencida. Y solo aguantó. Tomi Zucca. También hasta la mañana. No. No. Música Al día siguiente Estamos saliendo para el videoclip de Aeo 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 Así que rompe, métele al golpe Quiebra la cintura, así que rompe, que rompe Échate pa' acá, que te voy a poner a bailar Colombia y Perú con la Sasa Internacional Con la Sasa Internacional Aeo Cuatro, cuatro, tres Como timbaleros somos muy buenos productores audiovisuales Van llegando más gente, van llegando más gente Esto va a ser un masivo, parece Aquí estamos con el maestro de los maestros Ohilo Cuéntame a los brothers Ohilo colaboró con el arreglo Del disco de mi mamá, el tema de Carrusel Sí, Carrusel El tema que es para gozar Afincao Me encantó todo lo que hiciste hermano Eres un gran talento Y yo siempre te he mirado Siempre he estudiado tu música Me encanta tu proyecto Curado en Salsa, me lo he quemado Muchas gracias por venir tu corazón a Perú Claro que sí, parcero Muchísimas gracias a vos por venir acá Por compartir nuestra música Cali te da la bienvenida Y espero que no sea, sino Muchísimas más canciones Muchísimos más éxitos que dan acá Si tenemos que hacer un concierto Claro, no, no va a ser Vamos con todo, vamos con todo Tremendo art de forma aquí en Cali ¿Qué es esto? Detalles por todos lados Miren los colores, los colores de bocina No tienes un meneo Y a ti te pone a cantar Dímelo Tony Y como dicen en Perú Chimpú Callado Mátale, mátale, mátale No veo otro fenómeno que no sea Salsa Salsa El hotel ¿Estoy durmiendo? Salsa Salsa Cualquier carro Estemos Salsa En la calle Todo el mundo tiene clave Salsa 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 Tú es un niño de 5 años Experto bailando salsa Claro Tú para arriba, master Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya me descontagió Cali Ya me descontagió Atrás Me salvó la vida Me salvó la vida Mira, no le pasó nada Lo salvó la Virgen de Guadalupe ¿Por qué? Mira esto Mira este drop Mira este drop Yo iba a pisar ahí Y luego que haya Y así Vacila Que pusiera a la gente a bailar Hasta que me diga Ya no más Ya no más Juego Este es puro fuego del bueno Para que se revienten los cueros Menealó 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 Gracias, gracias Un aplauso por favor Para Cristian El equipo de trabajo In Victory Films Master Te quiero, hermano Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Karina He did incredible Ahí da, ahí da ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¡Epa! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, mi gente Estamos en Medallo ¿Sí o no? Medellín, Medellín, Medellín ¡Wow! ¿Eh? YouTube Diamond, ¿no? Sí Tropica tradicional Buenas, buenas, buenas ¿Qué es lo que hay? ¡Ay, se jodió la banca! ¡Seba, yo! 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 ¡Por fin, bro! ¡Fín, bro! ¡Y entonces! ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Bienvenidos ¿Cómo vamos? Sí, este es el estudio principal de Jodisco Aquí han sido éxitos del Vallenato, de la Salsa, Fruco, Grupo Nietzsche También hay parte de Jodiscos, claro ¿Cómo vamos a hacer este suceso? Él decía a mí No, papi, échale la tijera No No ¿Qué es ese híjole pucha? Sí, está ahí Oye, ese filtro de Dios mío, del suceso, le salía en la realidad real en la cara a la gente Pero la cara se mueve Sí, sí O sea, en real life, así Mira Esto es antes del... Antes del vinilo, eh Esta era la cinta Y en el tiempo antes se ponían los nombres de las canciones aquí La Do A, la Do B, el intérprete, el autor Análogo Full Análogo Full De estas hay como 4 o 5 ¿Qué orquestas? ¿Qué orquestas? Binomio de Oro, Grupo Nietzsche, Combo de las Estrellas, que es muy representativo aquí de Colombia Las dos disqueras más fuertes en Colombia siempre han sido fuentes y codiscos De la rebelión de los años 1600 Bueno, vamos a explorar un poco de Medellín Bueno, estamos en... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el abuelito paisa El Cerro Titicaca ¿Qué? Nutibara, Nutibara El Cerro Nutibara Wow Botanic Gardens Of Medellín Bueno, esto es para la historia Tony Suga Tony Suga Ataca Para la historia Richard Bravo Tony Suga ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Merellín! 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 Este es un paseo 4D ¡Sientes! ¡Hueles! ¡Hueles! Así que... ¡Merellín! Es especial Cali también Creo que Colombia tiene mucho Porque... Cada ciudad es diferente Y la gente también es diferente Los acertos Muy diferentes Porque ella también Pero estamos aquí en un país chimba Es el último stop Antes de salir ya A donde tengo que ir a tocar Con Cali Flow Latino Que es su DVD Que están haciendo Buenísimo Con co-discos Vamos a gozar Vamos a hacer el saxeno Con La nena no quiere No quiere bailar ¡Merellín! Oh La nena La nena no quiere con Cali Flow Latino aquí en la discoteca Dubai en Medagio. Con Mauro Mosquera, Cali Flow Latino, Sebas y toda la banda, los músicos, Fito, son increíbles de verdad. Ha sido un gran honor y espero poder regresar pronto porque hay una vibra increíble ahorita. Mi servidor, Tony Suta. Nos vemos.